Participarán más de 1.500 estudiantes de los 217 municipios del Estado. El municipio de Atlixco será sede de los 59 Juegos Nacionales Deportivos de la Educación Media Superior a celebrarse del 19 al 22 de marzo, los cuales reunirán a más de 1.500 estudiantes del Estado de Puebla, quienes participarán en los deportes de fútbol, voleibol, softball, handball, baloncesto, 3x3 y ajedrez. La competencia juvenil tiene por objetivo impulsar y promover el deporte en los estudiantes, demostrando que es el medio donde se fortalecen los valores, se identifican los talentos y se mejora la calidad de vida y salud de los estudiantes. En representación del alcalde Guillermo Velázquez, el regidor de Participación Ciudadana Social y Educativa, Rodrigo Rodríguez Flores, reafirmó el compromiso que tiene el actual gobierno con la educación y el apoyo en cuanto a la ocupación de la infraestructura para llevar a cabo este evento. Asimismo, señaló que las visitas que llegarán al municipio durante estos días también dejarán una derrama económica significativa en el comercio, hoteles y restaurantes. Marco Antonio Velasco Alvarado, director del Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas, agradeció a las autoridades municipales por el respaldo que han tenido en la organización de este evento. La ceremonia inaugural se celebrará el martes 19 de marzo a las 9 horas en la Unidad Deportiva La Carolina. Cabe hacer mención que los ganadores de esta competencia representarán a Puebla en la fase nacional a celebrarse en el estado de Aguascalientes. A este evento también asistió Humberto Salas Valerdi, responsable de la Unidad de Deporte y Cultura Estudiantil de Bachilleratos Generales y Escuelas Particular de la Secretaría de Educación Pública, Leonor Popócatl, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y Salvador Dávila Escobedo, regidor de la Comisión del Deporte de Atlixco. Contextos Noticias Contextos Noticias Contextos Noticias Contextos Noticias Contextos Noticias Contextos Noticias Contextos Noticias